Lo que voy a comentar a continuación lo dijeron en un canal de YouTube. Un canal que es producido por un joven de entre unos 22 o unos 25 años. Es un joven de Barcelona que es la ciudad donde yo vivo. Este joven tiene un canal que se me hace bastante interesante. Él habla de temas de emprendimiento, temas de finanzas personales, tiene un videoblog. Este canal se me hace interesante, creo que este chico es muy inteligente. Sin embargo, hace poco publicó un video en el cual ofrecía consejos sobre los cuales yo no estoy para nada de acuerdo. El tema se refería a la compra de activos, especialmente cuando somos jóvenes y específicamente cuando son menores de edad. Es decir, él comentaba que muchas personas, muchos jóvenes, entre los 14, los 15, los 17 o los 18 años, que muchos jóvenes les crían para preguntarle, ¿Cómo podemos invertir en activos? Quiero comenzar a invertir en activos, quiero comenzar a construir activos. Y él ante estas preguntas decía, decía él mismo, lo comentaba, que su sugerencia, que su consejo era el siguiente, No te preocupes, la vida es muy larga, tienes que darte tiempo, tienes que ganar experiencia, incluso deberías conseguirte un empleo. Si ya estás en edad de trabajar, deberías conseguir un empleo, aunque lo odies, deberías conseguírtelo para ganar experiencia. Él dice que le sugiera a los jóvenes, especialmente a los menores de edad, que no se preocupen tanto por invertir, que no se preocupen tanto por construir activos, que no se preocupen tanto por eso, sino más bien por educarse, que se preocupen por ganar experiencia, que se preocupen por tener un mayor recorrido en la vida, que más adelante ya tendrán la oportunidad, más adelante ya tendrán el dinero, más adelante ya tendrán el conocimiento. Este es el tipo de consejo que él les ofrece a sus seguidores que son jóvenes y que específicamente son menores de edad. Y yo no puedo estar más en desacuerdo con esto por lo siguiente. Y para explicarlo un poco mejor, voy a poner un ejemplo de un socio de Experium que tiene 15 años, es decir, todavía está en el colegio. Voy a contar el ejemplo de esta persona para que nos pongamos en contexto. Tenemos un socio elite que tiene 15 años, él es de México, es de Distrito Federal. Es un chico que cuando hablamos, cuando él me llama al móvil o cuando conversamos, se escucha en el fondo que él está en el horario del recreo del colegio, que está en el horario del descanso, se escuchan los otros niños jugando al fútbol, gritando, saltando, etc. Y yo recuerdo como si fuese ayer, fue hace un año esta conversación, recuerdo como si fuese ayer que él me llamó para hacerme la siguiente pregunta. Don Angelo le llamó para preguntarle lo siguiente. Tengo una idea de negocio y quiero saber su opinión, quiero recibir su consejo. He pensado en comprarme una máquina tragamonedas, una máquina tragaperras. He pensado que una vez que la compre, la puedo poner en una tienda que un vecino de mi barrio tiene en la esquina. Yo ya hablé con mi vecino, yo ya le comenté acerca de mi idea de negocio. Hablé con él para repartir ganancias, 60% para mí y 40% para él. Y mi vecino está de acuerdo. Quiero saber usted qué opina. Simplemente la quiero comprar. He estado ahorrando durante un año o durante un año y medio. Quiero saber su opinión. Quiero saber si esta es buena idea. Quiero saber si yo todavía estoy muy joven para estas cosas o si por el contrario me apoya en seguir adelante. Y yo le dije algo como lo siguiente. José Manuel, el mejor consejo que te puedo ofrecer es que comiences ya. Debes comenzar ya, ahora mismo. Debes comenzar inmediatamente. Si tú ya ahorraste para hacer el negocio, si ya lo analizaste, si ya pensaste cómo funciona ese negocio. Una máquina tragamonedas, una máquina tragaperras donde la gente mete dinero y mira a ver si gana más dinero o etc. Si tú ya sabes cómo funciona ese negocio, si tú entiendes y comprendes que ese negocio te puede traer beneficios. Si además de eso ya te adelantaste y hablaste con tu vecino, el dueño de la tienda. Si tú eso ya lo tienes calculado, ya lo tienes organizado. Te propongo que lo hagas ya. ¿Por qué te digo que lo hagas ya? Porque podría ser que te equivoques, pero en el camino, haciéndolo, aprenderás cosas que no podrías aprender si no lo haces. Haciéndolo, aprenderás cosas. Recorrerás un camino que es imposible que recorras de otra forma, leyendo libros, aprendiendo teorías, etc. Es imposible que lo aprendas, pero si lo haces, en el camino aprenderás de tus errores. También aprenderás de tus éxitos. Tienes 15 años. Si tú comienzas ahora mismo con ese negocio y resulta que este negocio se te da muy bien, podría ocurrir que cuando tengas 20 años, tengas 10, 20 o 50 máquinas tragaperras. Es decir, que podría pasar que comenzando ahora mismo a los 20 años, podría pasar que a los 20 años ya seas libre financieramente. Tienes que comenzar ya. Tienes que comenzar inmediatamente. El hierro únicamente se puede forjar cuando está caliente. Estas son palabras de Henry Ford. Comento este ejemplo para volver al principio. Muchos jóvenes, en las manos de muchos jóvenes, ahora que estamos en la era de la información y que estamos en la era del internet, en las manos de muchos jóvenes están cayendo libros interesantísimos, a los que yo no tuve acceso cuando era joven, cuando tenía 13 años, 15 años, 18 años. Los jóvenes están teniendo acceso a libros como Padre Rico, Padre Pobre, Retírate Joven y Rico, Los Secretos de la Mente Millonaria, etc. Muchos jóvenes están teniendo acceso a esos libros. Y como están teniendo acceso a este tipo de información, les está entrando la curiosidad. La curiosidad por saber y entender cómo construir activos, cómo comenzar, cómo hacerlo, cómo construirlos, cómo reunir el dinero, cómo tener ideas para tener negocios. Los jóvenes están teniendo acceso a ese tipo de información. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros le decimos a jóvenes de 14, de 15, de 17, de 18 o incluso de 20 años que no se apresuren, que tienen toda la vida, que tienen mucho camino por delante, que mejor se preocupen por educarse, que únicamente se preocupen por educarse y que mejor todavía se consigan un empleo, aunque lo odien, para que tengan experiencia? Experiencia acerca de cómo funcionan las empresas, acerca de cómo moverse con los clientes, acerca de muchas cosas que podrían aprender como empleados. ¿Cuál es el problema con este consejo? Que muchos jóvenes simplemente aceptarán este consejo y se cobijarán la neurona. Esto será como cuando la puerta de un garaje se cierra. Ellos pondrán el cerebro en off. Ya no buscarán alternativas, ya no buscarán caminos, ya no se preguntarán cómo lo puedo hacer, ya no serán tan curiosos porque simplemente su cerebro se pondrá en off. En el futuro, en el camino, cuando ellos salgan del colegio o incluso cuando entren a la universidad, en el camino ellos entrarán al sistema. ¿Qué es entrar al sistema? ¿Se conseguirán un empleo? Probablemente podría pasar que en ese empleo los asciendan, les comiencen a pagar bastante bien. Entrar al sistema también implicará que en el camino tendrán tarjetas de crédito, después harán un crédito para comprar un nuevo automóvil, después harán un crédito para comprar un apartamento o incluso una casa. Ellos empezarán a ser parte del sistema. Estarán probablemente, estarán en un empleo que aunque odien, que podrían odiar o que podrían no odiar, podrían estar en un empleo bien remunerado, pero ahora estarían aprendiendo hábitos de empleados. Ellos estarían aprendiendo los hábitos de los empleados, que es cumplir órdenes, agachar la cabeza, aceptar lo que un superior les dice, etc. Pertenecerá al sistema, pero además tendrán deudas, tarjetas de crédito, la deuda del automóvil y la deuda hipotecaria. Estarán entrando al sistema. Empezarán a entrar lentamente, paulatinamente, imperceptiblemente, en la carrera de la rata. En el camino también ellos conocerán a una chica. Esa chica probablemente se convertirá en su novia. Si todo va bien, su novia se convertirá en su esposa. Y si todo va bien, ellos tendrán hijos, tendrán un hijo, dos hijos o tres hijos. Ellos ya tendrán un empleo, tendrán deudas y ahora tendrán familia. En el futuro, cuando este joven que ahora a los 15 años, a los 14 años, a los 17 años, a los 20 años, en el futuro, cuando ese joven que tenía curiosidad, que quería aprender, pero que quería comenzar inmediatamente, el camino para convertirse en un emprendedor, el camino para convertirse en un empresario, el camino para convertirse en un inversionista, el camino para convertirse en un experto, en coleccionar activos y en construir activos. En el futuro, cuando ese joven tenga 35, 40 o 50 años, se dará cuenta de lo siguiente, que ha estado perdiendo el tiempo, que se está estancando, que a medida que pasa el tiempo, sus ingresos van a ser decrecientes, que a medida que pasa el tiempo, él ya no tiene la misma energía, que a medida que pasa el tiempo, él tiene más obligaciones, es decir, tiene más cosas que lo atan, tiene menos grados de libertad, menos grados de libertad para asumir riesgos, menos grados de libertad para salirse del sistema, menos grados de libertad para tomar decisiones por cuenta propia, ya tiene un empleo, ya tiene deudas y ya tiene familia. Cuando ese joven llegue a los 40 años, entenderá que algo le falta, entenderá que tiene algo que le hace hervir la sangre, algo que él quisiera hacer, pero que muy probablemente ya no puede hacerlo, o que como mínimo es muy difícil que lo haga. Ese joven de 35, de 40 o de 50 años, entenderá que sus sueños no se han cumplido, que aquello por lo que él estaba dispuesto a luchar, cuando tenía 14, 15, 17, 18 años, ese tipo de sueños, ese tipo de lucha que en ese momento, si la podía hacer, porque no tenía obligaciones, no tenía deudas, no tenía hábitos de empleado, y no tenía familia, que ese tipo de lucha que él estaba dispuesto a dar, en este momento ya no la puede dar, o le es muy difícil de dar. Ese joven se dará cuenta, que su tiempo muy probablemente se ha pasado. ¿Por qué? Porque él entró al sistema, y ese es mi consejo, un consejo que está en las antípodas, del consejo que este videologuero, le ofrece a sus suscriptores. Si tú tienes 15, 14, 16, 17, 18 o 20 años, te estás educando financieramente, estás leyendo libros, estás en el colegio, estás a punto de entrar a la universidad, si sientes la curiosidad, acerca de cómo comenzar a construir activos, acerca de cómo coleccionar activos, acerca de cómo comenzar a invertir, si estás teniendo ese tipo de curiosidad, o incluso si ya tienes una idea concreta de negocio, si ya la tienes, el consejo que yo te puedo dar, el mejor consejo que te puedo dar, es que comiences ahora mismo. Tienes que comenzar ya. No te puedes dar la oportunidad de entrar al sistema. Si tú comienzas a los 15 años, muy probablemente ya habrás desarrollado la inteligencia, las habilidades, ya tendrás la educación, ya tendrás la suficiente pasión para decidir que nunca vas a ser empleado de nadie, que nunca vas a recibir órdenes de nadie, que nunca vas a entrar al sistema de nadie, que nunca vas a cumplir las políticas de nadie, que nunca vas a actuar, vas a tener que actuar para obligación, porque entraste al sistema. Nunca vas a actuar bajo las órdenes, los valores y la filosofía de nadie más. Únicamente vas a seguir tu criterio, que únicamente vas a estar dispuesto a perseguir tus sueños. Pero para lograrlo, para tener ese tipo de mentalidad, para evitar entrar al sistema, tienes que comenzar ya. No te puedes quedar únicamente leyendo libros. No te puedes quedar únicamente con la educación. ¿Por qué? Porque si tú te lees este tipo de libros, si te lees Padre Rico, Padre Pobre, si te lees los libros de la educación financiera, los libros del desarrollo personal, si únicamente te quedas leyendo libros, pues simplemente estarás repitiendo el error del colegio y el error de la educación universitaria, donde la gente se educa 5 años o 10 años y salen sin saber hacer nada. Salen de la educación tradicional sin saber hacer absolutamente nada. Por el contrario, cuando tú te das la oportunidad de emprender, cuando te das la oportunidad de comenzar ahora mismo, comenzarás a aprender lo que de otra forma será imposible que aprendas. Y eso generará en tu vida un efecto acumulativo. Un efecto acumulativo en términos de conocimiento. Pero mejor aún, un efecto acumulativo en términos de experiencia. Tu mentalidad será imposible que sea la misma. Crecerás, te expandirás, generarás pasión, tendrás la energía, tendrás el entusiasmo, tendrás una visión acerca de aquello en lo cual te quieres convertir. No te quedes con los libros porque si no repetirás el grave error de tus profesores en el colegio y de tus profesores en la universidad. Te educarás y saldrás de la universidad sin saber hacer absolutamente nada. Por el contrario, cuando te das la oportunidad de comenzar ahora mismo, generarás un círculo virtuoso en el cual el que aprende y practica, aprende dos veces. Warren Buffett dice algo como lo siguiente, Comencé a invertir a los 11 años y únicamente me arrepiento, únicamente me arrepiento de no haber comenzado antes. Si tienes una idea de negocio, si quieres comenzar a invertir, si quieres comenzar a construir activos, si quieres comenzar a coleccionar activos, debes comenzar inmediatamente. Debes hacerlo ya, ya, ya. Existen muchos negocios que un joven o que un menor de edad puede realizar sin necesitar mucho dinero. Por ejemplo, con 500 euros puedes comprar acciones. Puedes comprar acciones cuando tienes 15 años, 14 años y puedes comenzar a ahorrar más dinero para comprar más acciones. Pero simplemente con el simple hecho de comprar las acciones, comenzarás a adquirir un hábito, un hábito de inversionista, un hábito a través del cual tu dinero, tus ahorros, tus pequeños ahorros, los empiezas a utilizar para coleccionar activos, para construir activos. Puedes también invertir a través de fondos de inversión. Puedes crear la disciplina del ahorro, la disciplina de la inversión a través de vehículos de inversión. También puedes hacer como este chico de Distrito Federal. Yo no sé cuánto vale una máquina de tragaperras o una máquina de tragamonedas. Puede valer 500 euros o 1000 euros, pero él tuvo la disciplina para acumular ese dinero. Ahora está teniendo la visión para poner esa máquina en el negocio de alguien más y compartir beneficios. Cuando él tenga ese negocio hecho y empiece a ver que eso genera flujo de efectivo, eso serán ingresos pasivos. Ese niño se comenzará a acostumbrar a ganar ingresos pasivos y nunca tendrá que saber, nunca tendrá que saber lo que significa ganar un salario, lo que significa trabajar para el sistema de otro, porque él está creando su propio sistema. Cuando él entiende y comprenda cómo funciona ese negocio, cómo poner a marchar una máquina de tragaperras, una máquina de tragamonedas, seguramente pensará en poner la segunda, pensará en poner la tercera, pensará en poner la cuarta, etcétera. Y cuando llegue a los 20 años, estoy completamente seguro, completamente seguro de que tendrá 20, 30, 40, 50, qué sé yo, o estará haciendo otro tipo de negocios o estará pensando en hacer otro tipo de inversiones, etcétera. Él estará metido en otra cosa, no tendrá tiempo de meterse en el sistema. Claro, como es un menor de edad, los padres lo tienen que vigilar, lo tienen que controlar y lo tienen que respaldar. ¿Qué quiere decir esto? Los padres seguramente no tendrán experiencia en hacer negocios, por lo tanto, los padres se tienen que quedar callada la boca, pero lo tienen que acompañar cuando vaya a firmar contratos, lo tienen que acompañar, lo deben acompañar cuando vaya a hablar de negocios con un adulto, lo tienen que acompañar, lo tienen que supervisar, pero se tienen que quedar callados. Este joven tiene que aprender por su propia cuenta a hacer negocios. Si tiene la iniciativa, lo tenemos que dejar. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!